Aplausos Como ustedes entienden, esa música fue para tocar mis profundas emociones. No estoy, así es para prepararlos también a ustedes para la revolución. Así que el Jumbo está esperando para aterrizar, toma 5 mil personas de Ligonier para Washington y allí ustedes llevan su ciudadanía y seguimos adelando en ese vuelo hacia el Reino Unido y luego les da la bienvenida otra vez para la constitución del gobierno. Nosotros tenemos CPA disponibles para lo que quieran calcular, pero si el plan puede funcionar bien, ustedes van a poder escuchar esas gaitas otra vez que escucharan. Como dice Chris Lansom, quiero darle las gracias como el personal por poner este retiro para mí. Así que como todos ustedes que les gusta la catedral y la música para atrás, fue un compositor alemán el que la compuso esa pieza. Nuestro tema para hoy es, y esta oportunidad es un gran gozo y privilegio poder compartir con ustedes en el contexto de la conferencia, mis queridos amigos, y celebrar un cumpleaños con 5 mil amigos. Es algo alto que también es una persona que es como desde un joven que viene a la fe en Cristo. Una de las cosas cuando venimos a ser cristianos es la pérdida de amigos, pero es la promesa del Señor Jesucristo de que también sería cumplida en mi vida. Y esta es la promesa que usted no deja nada o lo deja todo, pero Él le restaura todo, aún cien veces más, aún con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Así que nuestro tema, como saben, es doctrina en el puerto. Voy a leer un par de versículos de la carta de Pablo a los romanos. Romanos capítulo 6, las palabras de gran importancia en el versículo 17. Esas palabras famosas y luego romanos de capítulo 12. Romanos 6, 17. Pues sí, por gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gracias sean dadas a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y por supuesto capítulo 12, que también en cierto sentido edifica sobre esto. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, al tratar este tema, vamos a volver al Señor y buscar su bendición. Padre Celestial, te damos gracias por las riquezas del Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo y que tú las has puesto en Él toda bendición espiritual para tus hijos. Te damos gracias porque tú nos has dado tu amor y tu paciencia. Y te damos gracias porque al descubrir Jesucristo, nuestro Redentor, también hemos descubierto que Él es nuestro Creador de todas las cosas que están sostenidas por Él. Que tú estás allí por nosotros, no solamente has afectado los afectos del corazón, sino toda la mente, y venimos a ser hambrientos para conocerte, para meditar en tu palabra, para crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Al orar, al volver y tratar este tema, te pedimos que tú instruyas nuestra mente por tu verdad, que tú puedas tocar nuestros corazones, nuestros afectos por tu espíritu, y que tú puedas liberar nuestra voluntad para que deseemos lo que tú desees, y que así podamos crecer maravillosamente en gracia, y estemos preparados para tu palabra, para poder adorarte en el futuro. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, el tema de la doctrina en el puerto se refiere en parte a traer unas memorias del pasado, particularmente recuerdo cuando yo era un joven todavía sin experiencia, recientemente ordenado, 23 años, imagínense, de una cultura de exposición bíblica reformada en su teología, y hallándome de camino para un mundo evangélico más amplio, recuerdo un amigo quien conocía personas en la congregación donde estaba, y él me dijo, tú sabes lo que están diciendo de ti, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, no tengo idea de lo que estaban diciendo de mí. Y él dijo, bueno, ellos dicen que tú vas a disfrutar de esto, porque yo creo que él pensó que yo estaba disfrutando la contención. Él dijo, ellos están diciendo que él es de gran ayuda cuando viene asuntos prácticos, pero cuando él se mete en doctrina, realmente no estamos seguros de lo que él está hablando. Y en esas semanas realmente fue donde yo pensé probablemente de manera como un hombre simple, que un domingo predicando el sermón de los versículos de Efesios capítulo 1, y lo llamé la palabra la elección. Cuando mencioné esa palabra, al final una mujer joven con quien finalmente yo creo que yo todavía tengo una buena relación, una amistad, vino y habló conmigo con ojos firmes y un acento acusador en su voz, y dijo, yo estoy seguro de que usted oró sobre toda palabra de ese sermón. Y él, lo que decía era, por supuesto que no. Y había sucedido que había orado, pero ella añadió, yo estoy seguro que usted había orado por cada palabra, aunque yo había orado por el sermón. Y me encontré a mí mismo al final muy confundido. De hecho, esa fue una ocasión de gran iluminación para mí. Eso me ayudó a entender que si el pueblo cristiano va a ser guiado a las riquezas del Evangelio, entonces la confusión puede estar allí. Ellos necesitan ser transformados en las cosas que ellos creen o han creído, y la confusión de lo que han creído antes de que ellos puedan anclar en lo que la Escritura enseña que deben creer. Porque entender la enseñanza de la Escritura no es simplemente un asunto de algunas palabras y frases aquí y allá, sino es todo un paradigma completo de lo que creemos sobre el Evangelio, lo que pensamos sobre Dios. Y lo que a veces yo creo que necesita sobre todas las cosas es un nuevo juego de velcro puesto allí en nuestra mente, de manera que nosotros podamos abrazar la doctrina de la Escritura. De una manera, según esos primeros días en el ministerio y otros contextos como ustedes, cuando yo menciono una palabra bíblica grande, ha sido característico, yo creo, de la vida que he usado palabras bíblicas en lugar de palabras teológicas no bíblicas que enseñar la Escritura. Una vez uso esa palabra bíblica, la respuesta frecuente, y es tristemente aún en la cultura evangélica, la doctrina divide.